La batalla entre Juan Manuel Godoy y Adrián Alexandre. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Permiso. ¿Cómo estáis? ¿Podés pasar? Hola. Esta es tu casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo estás? Alex Udado. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Igualmente. Hola, Dalín. Bien, amor. ¿Vos? Bien. ¿Cómo están? Bueno. Bien. Bien. ¿Bien nada más? Sí, la verdad que yo no lo puedo creer a tener dos artistas tan bellos adelante de mí. Lo de bello lo decís por mí. Por los dos. Bueno, no juegues conmigo, no juegues conmigo, Juan Manuel. Estoy soltera y soy una depredadora, así que cuidado. No, es un triste. Olvídate de ese perdedor y repítele, ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer el no. La verdad es que me extrañes tanto, no sé, ya me enteré. Vale, también. Mostáner también. Che, pero ¿nunca te subiste a un escenario? Es mi primera vez en un escenario. ¡Bravo! ¡Impresionante! Vienes, vienes y te vas. ¡Apreta! 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 ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Venme vuelta, Rika! ¡Venme vuelta, Lali también! ¡Venme vuelta! ¡Ay! Esto es un ensayo. Acá puede pasar todo, podemos hacer las cosas mal, podemos todo. Así que vamos a escuchar y después charlamos. Genial. Vale. Temazo, che. Es un temazo este. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Estoy impactada. Está tan bueno lo que pasa. Y vos tenés una voz tan melódica, tan de la balada, una voz tan preciosa. Hiciste cosas súper lindas. Tomaste decisiones hermosas y cuando vos entraste, no es que era otra canción, pero era tu canción de pronto, con tu estilo, que también es una cosa re linda, re propia, como que no te puedo comparar con nadie a vos. Gracias. Total, eso me encanta. Hay algo muy heavy de lo que tiene tu voz y lo que vos le aportás también a la voz de él, que le das como un cuerpo a lo que él hace. La verdad que el coacheo estuvo muy bueno, muy lindo. Dijeron cosas positivas y que la verdad que me subieron en la autoestima. Me sorprendió, me encantó, fue muy cómodo, muy lindas las devoluciones y muy agradecido con los dos. Lo único que podría decir en los momentos que se armonizan es que sean buenos compañeros en tomar decisión de cuánto dura la frase. Nos remarcaron un poquito que tenemos que terminar los fraseos juntos y por ahí controlar los volúmenes de las voces. Siempre respetar que el lead esté, o sea, que el que hace la segunda voz se adapte al volumen del lead para que no destaque más la segunda voz, ¿no? Pero vamos, muy bien, muy bien. Juanma, un capo, un genio. Yo sé que por ahí le cuesta un poquito más manejar los nervios, pero bueno, entre los dos nos hacemos del aguante, nos amalgamamos bien. Y algunas cosas tengo que modificar porque él es más suelto en el escenario que yo. Yo soy capaz que un poco más, más reservado. Tengo que soltar un poco más, bailar, él baila. Yo capaz que me quedo duro, entonces de a poco le voy agarrando la mano. Esto va a ser para ti un antes y un después, sin duda, yo creo, ¿no? Pero me encanta este programa por eso, porque cuando ves a alguien que sin haber cantado mucho en escenarios, canta así, te das cuenta de que esto realmente es algo que se lleva en la sangre y que el talento muchas veces es eso, ¿no? Creo que Juan Manuel tiene una capacidad vocal que ni él sabe que tiene. No está enterado, no le llegó el mail a Juan Manuel. Y Adrián tiene una personalidad que por momentos también pareciera que no está tan enterado. Entonces me encanta porque ellos son como dos inconscientes de sus propios talentos y que eso les da una cosa genuina y bonita destacable. Si no te hubieras ido, sería tan feliz. ¡Guau, chicos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! La música es lo que me nutre para dar lo mejor de mí día a día. De hecho, la música es la que me empuja a seguir. Lo que me nutre más es mi familia y sé que lo voy a hacer por ellos y voy a dar todo lo mejor para que salga bien. ¡Gracias!